Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y vamos a conocer juntos en los siguientes minutos toda la información más relevante ocurrida aquí en el estado de Morelos. Entregaron ya el paquete presupuestal 2020, esto por parte del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Qué rubros se detallaron que van a tener incrementos? ¿Adelantaron las autoridades que Seguridad Pública? No. Se queda con el mismo presupuesto del año pasado. En unos minutos le doy detalles del por qué, a pesar de que, bueno, hoy Morelos está siendo considerado uno de los estados más violentos en la República Mexicana. Le platico de todo esto y muchas, muchas cosas más, mucha más información. También localizaron el cuerpo de un joven sin vida, esto en la comunidad de Aguatepec. Ya le platico también toda esta información. Antes, recordarle que nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas en redes sociales. Ahí, minuto a minuto, le estamos llevando toda la información, todo lo que acontece aquí en la entidad. Pero esto, esto es lo que vamos a estar platicando hoy. que hemos recibido dos solicitudes de prórroga para presentar la iniciativa de ley de ingresos. El proyecto no se ha dado a conocer y todavía no se ha dado a conocer precisamente para que no lo vean. Martes, primero de octubre. Hoy justamente se está cumpliendo un año, el primer año de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. En este sentido, aquí en 24 Morelos le hacemos la siguiente pregunta. A un año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ¿cómo lo calificas? ¿Bueno, malo o regular? Y más allá de esta calificación, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué hace falta invertir? ¿En qué rubro? ¿En qué materia? Aquí en todo el estado de Morelos para, bueno, tener precisamente estas mejoras. Seguridad pública, educación, infraestructura, obras públicas, ¿qué? ¿Qué es lo que hace falta? Lo invito a que participe con nosotros de esta pregunta. A un año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ¿cómo lo calificas? Y sobre todo, ¿qué rubros hace falta reforzar para tener los resultados que se necesitan? Ahí, ahí la pregunta abierta. En unos minutos doy, por supuesto, lectura a todos, a todos sus comentarios. Vámonos, vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Ya se lo adelantaba, hace algunos minutos, se dio el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, un hombre que estaba reportado como desaparecido desde hace varios días y que fue localizado esta mañana en el paraje Alarcón de la colonia Lomas de Aguatlán, esto en el poblado de Aguatepec, aquí en el municipio de Cuernavaca. La víctima se encontraba muy cerca de la base de la ruta de Aguatepec. Según los primeros reportes, lo relacionan con un joven de 24 años de edad, Julio César N. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado no tienen identificada a esta víctima ya que se encontró en avanzado estado de putrefacción. Al lugar arribaron integrantes del servicio médico forense, esto para el levantamiento del cuerpo. Ahí está la situación y bueno, vamos a estar pendientes por supuesto de la información que necesita la Fiscalía General del Estado en torno a este hallazgo porque se presume que son justamente los restos de este joven que habría sido reportado como desaparecido, Julio César N. Hasta el momento no se tiene confirmada esta información, algunos medios de circulación local ya lo daban por hecho, sin embargo, bueno, la Fiscalía General del Estado dice no, todavía faltan hacer estas pruebas de ADN para confirmar esta identidad. Vámonos con otra información y ya se los adelantaba, sin dar detalles sobre montos que plantea cada área para recibir el presupuesto para el siguiente año, para el 2020. Este mediodía representantes del Poder Ejecutivo entregaron a la Comisión de Hacienda, de ahí del Congreso Local, este paquete económico 2020. Para el siguiente año el gobierno estatal busca obtener la cantidad de 26 mil 800 millones de pesos, es decir, 8.9% más que el año anterior. Así lo dio a conocer Jorge Salazar, quien es procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda. No se ahondaron en detalles, señalan que bueno, tienen que analizarlo primero los diputados y ya poco a poco en los siguientes días, en las siguientes horas, se va a comenzar a dar información detallada al respecto. Hoy solamente se dice que son más de 26 mil millones de pesos lo que se pretende conseguir para este siguiente año fiscal 2020 por parte del gobierno que encabeza Cuauhtémoc, Blanco Bravo. Perdóneme, superior a los 26 mil 800 millones aproximadamente, en un porcentaje superior en el 8.9 en función o en comparación al del 2019. Bueno, me gustaría ser muy prudente, el detalle, las precisiones de las cantidades, al ser muy específicas, ya van contenidas en el paquete, seguramente en los próximos días estarán ustedes conocidos. Ahí está, no se dieron mayores detalles, pero por otra parte el director general de la coordinación de Hacienda, Ricardo Zarate, dejó en claro que el presupuesto estatal está apegado a lo que marca la ley, a lo que marca también la federación y por ello han puntualizado que no habrá un aumento en el recurso otorgado al rubro de seguridad pública. Señalan que, bueno, este planteamiento a nivel nacional no contempla un aumento en el ramo 33, este que es de manera específica en materia de seguridad pública y esto no da margen a los estados para que puedan hacer estas correcciones. Se quedan con estos 1.098 millones de pesos que fueron entregados el año pasado y, bueno, para el ejercicio fiscal del 2019, hay que recordar, se dio también este aumento de un 50% por parte de los legisladores en una discusión que tardó muchísimos años. Hay que recordar que el presupuesto 2019 se aprobó hasta este año, hasta el mes de febrero, esto porque se dio oportunidad al gobierno estatal que estaba pues tomando apenas las riendas del estado, que se ajustaran y de esta manera, bueno, se logra nada más este incremento en seguridad pública. Para el siguiente año no lo habrá, así lo detallaron las autoridades. ¿Qué más sucedió ahí en el Congreso del Estado de Morelos? Pues, precisamente en torno a este tema de la entrega de la ley de ingresos y egresos por parte del Ejecutivo, esto para el siguiente año, pues una vez que precisamente fue entregado este paquete económico por parte del gobierno estatal, diputados de Morena se han comprometido y sobre todo le apuestan a que se apruebe un presupuesto social. Aseguraron que se va a revisar temas de seguridad pública, de educación y también programas sociales, estos temas serán revisados de manera prioritaria. Cabe señalar que hasta el próximo 15 de diciembre es justamente cuando vence el plazo para que se logre esta aprobación, situación en la cual pues han coincidido todos los legisladores en que se hará en tiempo y forma y no va a ocurrir lo que sucedió el año pasado, que se da hasta este 2019, la aprobación de este paquete económico y bueno, se empezó a ejercer, pues sí, un poco tardío. Hoy dicen los diputados, no, hay consenso, se va a dar prioridad a este análisis, justamente hoy se integra esta Comisión de Hacienda para empezar con el análisis de este paquete presupuestal remitido por el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la brevedad posible, así lo dijeron los diputados, va a ser aprobado. ¿Qué temas? Yo creo que habrá que analizar mucho el tema de seguridad, educación, salud en el campo, pero primero hay que tenerlo en nuestras manos para comenzar con esta revisión por parte de la Comisión de Hacienda y todos los diputados. Nosotros estimamos que sea en tiempo y forma, primero hay que revisarlo, pero sí tenemos ese gran compromiso de que este año salga en tiempo y forma, lo vamos a hacer en conjunto para analizar y que sea un presupuesto social, principalmente ese es el tema que, por la parte del Grupo Parlamentario de Morena, que sea un presupuesto social. Y bueno, no solamente el gobierno estatal está obligado a presentar este día este paquete económico, también los municipios y hoy justamente es el último día. Mira, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada local Rosalina Mazari, también resaltó precisamente que hoy, hoy está venciendo este plazo para que los municipios entreguen esta propuesta presupuestal para el año 2020. Hasta el momento, solamente 11 municipios han cumplido con tal acción. Estos son Jantetelco, Zacatepec, Xochitetepeco, Cuituco, Tepoztlán, Puente de Ixtla, Zacate de Amilpas, entre algunos otros. Se espera que en estos minutos o en los siguientes minutos el gobierno de Cuernavaca haga lo propio. Ya tenían pactada esta reunión con los diputados para hacer entrega de este paquete presupuestal. Sin embargo, Rosalina Mazari Espín dijo que dos municipios han solicitado una prórroga para presentar justamente esta ley de ingresos. Estos municipios son Hueyapan y Temisco. En el primer caso se ha pedido un plazo de 20 días para presentar esta propuesta de recursos. Y bueno, en el segundo municipio, en Temisco, se ha pedido este plazo de cinco días. La diputada dijo que se van a revisar ambos casos y, bueno, posterior a ello se va a tomar una determinación porque uno de estos municipios pues plantea solicitar, previo a que entregue este paquete económico, solicitar un crédito, esto para atender este tema de los laudos laborales. La diputada, la legisladora, pues no puntualizó de qué municipio se trata, dijo vamos a analizarlo. Se va a actuar con total apego a la ley y de no ser aprobadas estas prórrogas. Estos dos municipios obtendrían los mismos presupuestos que ejercieron en el 2019. Que hemos recibido dos solicitudes de prórroga para presentar la iniciativa de ley de ingresos por parte de la presidenta municipal de Temisco y también del presidente municipal de Hueyapan. El de Hueyapan está solicitando 20 días de prórroga y Temisco cinco días. Para ello, ¿qué es lo que procede a ustedes, medios de comunicación? Bueno, pues que se tendrá que poner esto del conocimiento a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y se tendrá que presentar o comparecer ya sea el presidente o la presidenta municipal o en su caso también el tesorero o la tesorera, porque así lo marca la ley. Recordarle, usted puede participar de esta pregunta que estamos haciendo aquí en 24 Morelos, a un año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Qué rubros consideran ustedes que todavía deben reforzarse estas atenciones para lograr mejoras en los mismos? Seguridad pública, educación, programas sociales, infraestructura. ¿Cuáles son los rubros que ustedes consideran que todavía pueden estar siendo reforzados? Insistir, a un año ya del gobierno de iniciar el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hay posturas al respecto. Y fue José Martínez Cruz, quien es integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de aquí del Estado de Morelos, quien ha pedido al Ejecutivo que atienda pues estas diferentes problemáticas que todavía se encuentran pendientes para el próximo año de la actual administración. Ha considerado el activista que se debe seguir trabajando para atender temas específicos, principalmente en materia de seguridad y también procuración de justicia, de manera específica y sus señalamientos en torno a los casos de feminicidio aquí en la entidad. Nosotros consideramos que en el próximo periodo es fundamental la rendición de cuentas, la transparencia, los mecanismos de participación democrática de todos los sectores de la sociedad y eso nos parece fundamental, empujar en ese sentido con la participación y la organización de todos los sectores de la sociedad. Hoy precisamente el mandatario en una gira por el oriente de Morelos hizo ahí un pronunciamiento aludiendo precisamente a este primer año. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo visitó el municipio de Tepalcingo esto para anunciar obras de infraestructura, también hídricas, para lo cual pues anunció hay algunas inversiones para lo que resta de este 2019. Desde el centro de esa localidad el mandatario afirmó que aún falta mucho, mucho por hacer aquí en la entidad en materia de seguridad pública y también de obras. Ha destacado que los funcionarios de su gobierno pues seguirán siendo evaluados, esto para medir su desempeño, al frente de las diferentes secretarías, al frente de todas las dependencias gubernamentales. Está reconociendo Cuauhtémoc Blanco que bueno, sí todavía le falta a su gobierno, está recordando que tiene un año apenas en este cargo, dice seguimos trabajando, y bueno, no descarta las evaluaciones de todo su gabinete, dice quien no esté dando resultado en las diferentes áreas, pues bueno, va a tener que ser removido. Este fue el mensaje que manda el mandatario estatal desde la zona oriente. Yo siempre se los he dicho aquí, aquí ya no importan los partidos, sino el problema es ayudar a la comunidad de todos los municipios. Creo que eso es prioritario. En este gobierno, como se los dijo ahorita y se los vuelve a ratificar a los presidentes municipales, que este gobierno es de puertas abiertas para todos ellos. Hay funcionarios que se pueden quedar y otros se tienen que ir a Cuauhtémoc. En este primer año, ¿cuál es tu valoración? No, ahorita estamos contentos, estamos contentos con todos los funcionarios, van a ser evaluados y el próximo año veremos a ver qué podemos hacer, pero ahorita hasta la fecha creo que todos los secretarios han hecho bien las cosas. En otros temas, la desaparición de poderes en Morelos y también la revocación de mandato, pues son dos vías que se deben analizar aquí en la entidad. Esto ante la disputa que existe al interior de algunos poderes, como lo son el judicial y también el legislativo. Así lo consideró Roberto Salinas, quien es codirector de la organización civil Morelos Rinde Cuentas. Ha señalado que el segundo tema es difícil de retomarse, esto por la parálisis que existe ahí en el Congreso del Estado de Morelos, debido a esas disparidades que cada vez son más obvias. Los diputados no han reiniciado este periodo legislativo, hay que recordar, se tuvo solamente la comparecencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, se habría anunciado para ese mismo día el inicio de la primera sesión, no fue así, los diputados no han tocado todos estos temas que quedaron en el tintero desde el año pasado, siguen enfrascados en estas pugnas, en estos pleitos personales, y bueno, esta situación hoy está trayendo complicaciones, al menos así lo están reconociendo organizaciones civiles. Nos parece que sí estamos en un momento de evaluación, porque algo tiene que pasar en Morelos para que no continuemos con esta crisis, que no es de ahora, pero que ellos mismos, los gobernantes, han decidido continuar con esta crisis por la pelea del poder y los recursos. Pues yo creo que las dos cosas se tienen que analizar, revocación del mandato no tenemos en Morelos, no han querido tampoco los diputados actuales, tendrían que legislar, pero se ve, se vindumbra muy complicado por la parálisis que hay, porque también en los municipios no hay posibilidad de obtener los votos, ahora el 75% de ellos, porque se reformó en la legislatura pasada. Hoy hay otro tema que causa polémica en los últimos días, es este proyecto, si se va a aplicar algún proyecto o no, ahí en el parque Melchoro Campo, de aquí de Cuernavaca, si se van a reinstalar ahí, algunos vendedores ambulantes, y bueno, algunos ambientalistas ya dieron posturas al respecto. Hoy habló, y bueno, lo habría prometido desde el día de ayer, en una rueda de prensa, el alcalde de la capital, Antonio Villalobos Adán, hasta hoy, hasta hoy informó que no va a abordar más este tema del proyecto de reubicación de los comerciantes al interior del parque Melchoro Campo, pues aseguró que algunos actores políticos están tratando de boicotear su plan. Dijo que por lo pronto la administración a su cargo, pues va a seguir trabajando en una iniciativa para atender este y otros temas ligados al comercio informal en el primer cuadro de la ciudad. Se negó el alcalde a hablar de este tema, dijo, no, hay actores políticos que pues me están queriendo meter el pie, están poniendo en contra a algunos ambientalistas, incluso acusó que existen actores políticos detrás de estas movilizaciones, de estos pronunciamientos de algunos habitantes del barrio de Hualupita, quienes han manifestado su oposición a que los comerciantes informales sean pues llevados hasta este lugar para que expendan ahí sus productos, se están señalando que generaría contaminación en uno de los principales pulmones de Cuernavaca y bueno, así es esta situación. Hoy el alcalde no aclara nada, desde la semana pasada estamos intentando cuestionar sobre este proyecto que dijo sí se va a hacer, no tiene hoy una fecha, no dijo tampoco pues algunos montos aplicar para la recuperación de este parque Melchoro Campo y bueno, de esta manera se ha deslindado el alcalde de Cuernavaca de este tema. Sé el valor que tiene cada uno de los centímetros que converge el parque. Y una pregunta solamente, no voy a contestar ninguna pregunta, solamente haré una. ¿Alguien conoce el proyecto? Señores, que tengan un buen día. El proyecto no se ha dado a conocer y todavía no se ha dado a conocer precisamente para que no lo logre. Ahí está, no se da a conocer para que no sea boicoteado, está acusando pues de manera particular al gobierno estatal de estar poniendo estas trabas. ¿Recuerda usted toda esta situación que se da también entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez cuando eran alcalde y gobernador? Hoy, hoy prácticamente estamos viviendo pues este mismo déjà vu, estas mismas acusaciones en contra del Ejecutivo que no los deja trabajar, que intenta ponerse bien. Por esto no ha habido pues inversión en obra pública, no hay hoy reparación de todos estos baches, las calles de Cuernavaca llenas, llenas de baches. Entonces, muchos vehículos están siendo afectados y bueno, hoy el alcalde no da más información, dice que no va a hablar de sus proyectos para que no sean pues boicoteados por parte de actores políticos. ¿Qué le parece a usted esta respuesta? Y bueno, también hace algunos días lanzábamos aquí en 24 Morelos esta pregunta de si están ustedes o no de acuerdo con la reubicación de los comerciantes ambulantes en este parque Melchorocampo. Hoy un espacio público en completo abandono, hay una biblioteca al interior de este parque, no está siendo utilizada, requiere remodelaciones, rehabilitaciones, no se han hecho. Hoy el alcalde dice, sí, sí tengo un proyecto, pero no se los voy a platicar, no les voy a decir ni en qué fechas se va a iniciar, no les voy a decir ni cuánto se va a invertir. Esto para que no sea boicoteado este plan que voy a llevar a cabo. Así, de esta manera respondió, dejando por supuesto en el aire todas estas dudas de los ciudadanos y generando por supuesto pues estas especulaciones que se tienen. Hoy no se sabe si realmente los comerciantes van a ser llevados hasta esta zona o no. Mientras tanto, los habitantes del barrio de Hualupita pues han dicho, nosotros no los queremos aquí. Algunos ambientalistas también dijeron, no vamos a permitir la tala de árboles, nos vamos a mantener aquí. No va a haber movilizaciones en la capital morelense, pero sí podemos tomar este parque para impedir el ingreso de estos comerciantes. Así las cosas. Hoy no hay un plan claro en el gobierno capitalino en torno pues a esta atención a el comercio informal. Así las cosas. Vámonos con otros temas ahora de carácter educativo. Este martes el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el IEBEM, va a pagar, así lo anunció, que va a pagar ya las primeras quincenas trabajadas a estos profesores que fueron reinstalados con la nueva reforma educativa. Sin embargo, se espera que los salarios caídos que todavía se les adeuda puedan ser saldados a la brevedad posible, así como lo prometió el gobierno federal. Hasta el momento, pues estos recursos no han llegado aquí al Estado de Morelos. Alejandro Trujillo, quien es líder del Movimiento Magisterial de Bases, aseguró que confía en que este recurso para este fin pues ya sea entregado por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que se pagan estos sueldos caídos a los 25 profesores que habrían sido cesados después de no haber aprobado estos exámenes de evaluación docente, estos que contemplaba la ahora extinta reforma educativa planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fueron reinstalados, se les van a pagar las primeras quincenas, pero bueno, de los sueldos caídos todavía se tiene esperanza de que en los siguientes días, en las siguientes horas, llegue este recurso y les sea entregado. Se les estén entregando sus respectivos pagos a 20 de los 25 compañeros maestros a partir del momento de su reinstalación, que estamos hablando del 1 de julio a la fecha, de tal manera que hoy les estarían cubriendo el importe de 6 quincenas. Y la parte de los salarios caídos, eso lo tenemos todavía pendiente una vez que ya se firmaron los diferentes convenios y que ya se entregaron en la Secretaría de Educación Pública, falta ratificarlos una vez que la SEP radique el recurso económico aquí en el Estado para cubrir el 100% de los salarios caídos a los 25 compañeros maestros. En otros temas, el próximo 4 de octubre se va a realizar un foro de análisis de diferentes sindicatos de electricistas aquí en el Estado de Morelos. Se busca dar a conocer la reglamentación que el pasado 1 de mayo entró en vigor, esto tras la aprobación de algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo del año 2017. Benedicto Rosales aseguró que muchas de las adecuaciones, como eliminar las juntas locales y también crear los juzgados laborales, además de obligar a los sindicatos a rendir cuentas cada seis meses, también las firmas de contrato para todos los empleados, entre algunos otros puntos, pues son los aspectos que contribuyen a mejorar las condiciones laborales. Se va a llevar a cabo estos foros de electricistas aquí en el Estado de Morelos. Nos hemos dado la tarea de convocar a este foro para dar a conocer, vienen dos abogados especialistas en la materia del derecho laboral para explicar y que los trabajadores puedan preguntar y puedan ampliar la información que hasta el momento se tiene. Este es el objetivo de esta convocatoria, de este foro, en donde se discutirán todos los artículos que se modificaron, los planteamientos, y esperamos que los trabajadores, los asistentes al foro, que es un foro abierto, puedan disipar sus dudas. Precio de la gasolina Este martes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 18,75. La Premium está a 20,17. Y el diésel se encuentra a 20,75. Reporte del Tiempo El reporte del tiempo para este martes 1 de octubre indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 17 grados y se espera una máxima de 26. Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 9 grados y se pronostica una máxima de 16. Cautla registró una mínima de 17 y se espera una máxima de 28. Mientras que en Cautla se tuvo una mínima de 19 y se espera que se alcance los 31 grados durante el día. Renueva tu estilo de vida y alcanza tus objetivos. Esto en el mejor centro de entrenamiento Sport World una empresa con el reconocimiento de ser socialmente responsable. Ejercítate en una alberca semiolímpica que está equipada con tecnología de punta. Recuerda que al adquirir tu membresía tienes acceso a un plan de alimentación completamente personalizado además de asesoría de entrenadores calificados. Conoce todos los planes de entrenamiento. También cuentan con algunos programas de activación física enfocado para niños. No dejes pasar más tiempo. Visita sus instalaciones. Están ubicados en el primer piso de Plaza Bugambilia. Para mayor información comunícate al 777-318-3421. Rompe tus límites en Sport World. Y mire, hacer una mención especial, muy muy especial y con todo el cariño del mundo hoy estamos de fiesta aquí en 24 Morelos. Cumpleaños nuestro productor Paco Cisneros. Amigo querido, te deseamos todo el equipo de 24 Morelos lo mejor de la vida. Que vengan más bendiciones, que vengan muchísimos más éxitos. Te lo mereces. Eres una persona trabajadora, un joven comprometido, muy profesional y que bueno, ha sabido enfrentar estos grandes retos. Querido amigo, te queremos, te abrazamos. Ya lo hicimos esta mañana. Nos vimos a desayunar todo el equipo de 24 Morelos. por supuesto, para felicitarte, para celebrar tu vida. Amigo, te queremos, te abrazamos y por supuesto que te deseamos lo mejor, lo mejor de la vida. Muchas felicidades a nuestro productor Paco Cisneros. Ahí está, sonando las mañanitas para él. Hoy es un doméstico. No vamos a decir cuántos cumple, pero bueno, es una persona muy joven muy comprometido, muy profesional y bueno, querido amigo, por supuesto, te abrazamos, te abrazamos con el alma, te queremos y deseamos que la vida te dé siempre, siempre lo mejor. Muchas gracias. Así, así llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecer el favor de su atención. Gracias también a todo el equipo que hace posible este noticiario. Yo soy Angélica Estrada, les deseo que tengan una excelente tarde y por supuesto, los espero el día de mañana en 24 Morelos.